¡Ah! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡Sí! ¡Sí! Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que me salen las redes ¡Ea! ¡Ea! Pero tú lo amas Que no te valorizo ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡La ra 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 ra! ¡Uh! Mira, me sale lo del gancho, es lo que les digo ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo estoy súper súper contenta ¿Se ve mi cara de contenta? ¡No! ¡Estoy contenta, miren! Oigan, les cuento Que el día de hoy tenemos regalitos, señores ¡Au! Mi piercing se atoró Tenemos regalitos para todos ustedes ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues llamar En este momento al estudio 793 1133 3435 apareciendo en pantalla porque tengo un pase Doble para ver el concierto de Marco Antonio Solís, ¿quieres ir a ver Al Buki, señoras, señores? Ya saben, la mecánica Solo tienen que decir, ¡Auch! Quiero ir al concierto de Marco Antonio Solís Más un hombre completo Y estarán participando Recuerden que antes de que se acabe el programa Sacaremos al ganador o ganadora Pase doble Vale la pena que tú llames Vale la pena que insistas Porque queremos que tú te vayas a ese concierto Que va a estar de pelos Recuerda, ¡Auch! Quiero ir al concierto de Marco Antonio Solís Y solo marca Y entre más llamadas hagas Pues obviamente mayor es tu posibilidad De ganar este boletito ¡Suerte para todos! Y antes de acabar el programa Estaremos regalando ¡Hecho! 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 Señores, hoy vamos a comenzar diferente Hoy no voy a comenzar con frase Hoy va... Hoy es... Es viernes Y en viernes se vale de todo Digo, aunque en piedraneras Me imagino yo que hoy es lunes En piedras negras Pero hoy vamos a iniciar Modelando el outfit del día Porque yo ya estoy lista ¡Suéltame la música, papi! ¡Óyeme, chiquitos! Que el día del... Hoy amanecí como que asustada Bueno, no Amanecí bien, súper bien Todo súper padre y todo Pero recibo unas noticias Que digo ¡Ay, Diosito! Últimamente me llueve Sobremojado, amigos Me han pasado muchas cosas Y lo peor del caso Es que nivel en el entierro Tengo yo Ni culpa tengo Todavía dijeras tú Bueno, ¿tienes la culpa? Pues ándele Por andarle buscando Ándele, encontró Pero nivel en el entierro Y de verdad Me gano problemas De a gratis Resulta que ahorita En la mañana Me escriben varias personas En inbox Y me dice una persona Me dice Yo no tengo el gusto De conocerte Pero me di a la tarea De buscarte Resulta que la chava No recuerdo muy bien De dónde es Pero me imagino Que de dónde es ella No se ve el programa Porque ella dice Que no me conoce Dice Pero descubrí un Facebook Donde vienen todas tus fotos Y es una persona Que pone cosas Muy, muy Este Que nomás está peleando Con la gente Que sube fotos Y que dice cosas Y no sé qué Y yo no quiero Y yo la vi la foto Y dije No creo que esta persona Haga ese tipo de cosas Te busqué Y te encontré Y quiero que denuncies Ese Facebook Porque está creando Muchos conflictos Y quiero Y le digo yo Me mandé ya el link Y quiero entrar yo Al Face Y no puedo Como que me tienen bloqueada Por lo mismo Para que yo creo No denuncie No sé Porque yo la verdad De eso ni sé Nunca he hecho una denuncia Ni nada de eso De los Face Si alguien me puede ayudar A asesorarme Y decirme De verdad Yo no entiendo Por qué hay gente Que se robe tus fotos Y que ponga cosas Como que si eres tú O sea yo por ejemplo Si agarran mis fotos Y que las ponen Y así Yo encantada Pues qué padre Que se tomen la molestia De tomar una foto mía Para mí es un halago Pero ya que usen Las fotos Con fin de molestar Con fin de De agredir Con fin de ese tipo de cosas No se vale Y menos usando Mis fotos Mi nombre Qué sé yo O sea ¿Cómo? Entonces yo no sé Yo quiero decirles a todos Por favor que me ayuden A denunciar esas páginas Ayúdenme Háganme el favor Porque Ustedes me conocen Pero hay gente que no me conoce Ustedes saben cómo soy Y dicen Ay esa no es Ale Y lo bloquean O qué sé yo Pero imagínense La gente que no sabe Y que se lleve En una mala imagen Que piensen Que yo soy la que escribo Esas cosas Ayúdenme a denunciar Todos los Facebook falsos Ustedes saben que yo Nada más tengo una página Que es Aush A la ratia Que es la página Donde ustedes le dan like Esta persona que pone mis fotos No pone mi nombre O sea no se pone con mi nombre Se pone Stephanie ¿Qué me dijeron? A ver Aquí les voy a decir el nombre Para ver si me pueden ayudar A denunciarlo Yo no sé si ya le dijeron algo Porque acaba de quitar mis fotos Acaba de quitar mis fotos Según me está diciendo la chava Que quito ahorita mis fotos Pero dice que Que ahí está Que ahí está esa persona Me dice ella Que lo denuncie Que porque no puedo permitir Yo que use mis fotografías Y le digo Claro Y le digo ¿Y cómo se pone esta persona En Facebook? Y se pone así Les voy a decir Cómo se pone Para que entren Y me digan Si salen todavía mis fotos Porque yo no puedo entrar Porque me tiene bloqueada Se pone Stephanie Ramírez Se pone Stephanie con doble N O sea Stephanie con doble N Y Ramírez Las primeras dos mayúsculas Stephanie Stephanie La primera mayúscula Y la segunda mayúscula ¿Verdad? Ok Stephanie S mayúscula Y luego Ramírez La R mayúscula Yo no puedo entrar Yo no puedo ver Que haya en esa página Porque no tengo acceso Me tienen bloqueada Si ustedes pueden entrar Díganme si hay fotos mías Es que la verdad No sé Porque no puedo entrar Pero la chava me dice Por favor denúncelo Y no sé Digo pues es que no puedo entrar Y me dice Pues te voy a tener bloqueada Si ustedes pueden entrar Díganme si salen fotos mías O si ya las quitó Pues ya no hay show Pero lo malo Es que las siguen poniendo Y qué onda Ya voy a darme la tarea Chavos De denunciar a todas las personas Esas que pongan Face falsos Porque no es justo Que hagan eso No es justo Que engañen a la gente No se vale ¿Verdad? Díganme si hay más face falsos No pues sí Es que el otro día Yo puse a la ratia en face Y salieron como ocho Y yo dije Dios mío Pero digo Si no ponen nada malo No hay bronca Pero el chiste Es que pongan algo malo O algo muy Sí verdad Es que ando muy profunda Perdón Me dice que ya estuvo Que ya me callé No nomás quería hacer la aclaración Porque ustedes Les digo Ustedes sí me conocen Pero hay gente que no me conoce Y que diga Ay Ale ¿Qué onda? O que pongan cosas peladas O cosas así No se vale No se vale Bueno ya pues Ya ¿Cuál es mi Face chicos? Ya saben Ausha la ratia Para que me den like Vamos a ver chicos Cuál es la frase Del día de hoy A ver Vamos a ver Cuál es la frase Del día de hoy Y la frase Luchando Y luego de repente No pasa nada Y luego uno se desespera Es que ¿Por qué? Yo hago esto Y yo hago lo otro Y nada me sale bien Si tú le echas ganas Si tú eres optimista Si tú sigues empeñado En que lo vas a lograr Créeme que tarde o temprano Lo vas a lograr Así de fácil Todo está en que creas en ti En que sigas tus sueños Y tarde o temprano Van a suceder Señoras y señores Vamos a continuar con más Tenemos un duelo de videos No, no, no Duelo retro amigos Hoy tenemos duelo retro Para que empiecen a votar En duelo de videos Vamos a recordar Estas canciones Fíjense que en duelo retro Tenemos nada más y nada menos Que a Niga ¿Se acuerdan de la canción de Yes que te quiero Baby te quiero Que está entonada Vamos a escucharla Y del otro lado Tenemos a Belinda Y Moderato Con esto que es Muriendo Lento Corazón Oigan chicos Ya tengo mi Twitter Aquí en la mano Por si quieren mandarme Digo un tweet Arroba Ale Arratea1 Manden sus comentarios Vamos a ver Que dice mi raza Mi banderola Ale pasa mi foto De parte de Anaí Ale chula Ya son cuatro llamadas Que entran mías Y suena varias veces Y luego me contestan Y me cuelgan De parte de Barbie Mojica Hermosa Lo que pasa es que Mira Muchas personas me están diciendo Ale estoy marcando Y no me contestan Lo que pasa es que A veces se satura la línea Entonces no te contestan Porque están en otra llamada Eso es lo que sucede Entonces hay que tener Un poquito de paciencia De que si marcan Y se tardan en contestar Espérense un poquito Porque eso sucede Que a veces se saturan Las llamadas Pero de que entran Entran 793-11-35 Marquen con terminación 35 Y se me hace como que Entran más rápido Es un tip que les doy ¿Verdad? Ale Mándales saludos Ya mañana me regreso A Mazatlán Te quiero Y saludos de parte de Brandon Brandon Yo quiero ir a Mazatlán Me encanta Mazatlán Tengo un rato Que no voy para allá Ale No digas mi nombre Pero sígueme Y quiero platicar contigo Por mensaje Necesito un consejo Hermosa Me gustaría que me mandaras Un inbox Para poder platicar Más a gusto Ausha Lerratia Mándame un inbox Hola Ale Soy nueva en esto Por favor Mándame saludos Para los Salazar Del ejido hormiguero Un besito para todos Los ejido hormiguero Ale Pasa mi foto de Melanie Hola guapa Estás bellísima Pasa la página Y todos te seguimos Marcamos como spam Para que la cancelen Manuel Claro que sí Pero primero quiero que entren Manuel Con el nombre que te dije Para que Me digas si hay fotos mías O mándame un inbox Y te mando el link Ya que me confirmes Que si hay fotos mías Ya la publico Porque capaz que ni hay algo ahorita Y yo diciendo Pero a mí A mí dos personas diferentes Me lo dijeron Entonces Mándame el mensaje Ok Dice Ale Saludos para mi mami Connie Que la quiero mil ¿Cómo le hago Para el consultorio del amor? Pues solamente Pon hashtag Consultorio del amor Y ya va a salir el lunes Hermosa O hermoso Ale buen día Princesa Seguramente hoy estás feliz Porque es viernes Mándame saludos Por favor Te amo Ay mi vida Oscarito siempre acordándose De Miguelita Lo quiero Ale pon la canción De piensa lo de la MS Que me encanta esa canción Ale pasa la foto De tu novio Oscar Daniel Y pon a tita la gatita O el tic Feliz viernes Si, si, si Ya está aquí Vámonos, vámonos Con la divina Oye pollo Dice Ale hermosa Es un zapito Para tu novillo Oscar Daniel Los zapitos Y dice Le mando saludos A la rancha A la cucaracha Y al pollo No le mando Pollo que onda Ya no te mandan saludos Pollo Dice Buenos días Ale deseo Un día lleno de alegría Bendiciones Te quiero mucho Esteban Ay gracias Esteban Ay que bonito Estebanito Me están llegando Un chorro de mensajes Ale buen día Por favor pon el video De los claxon Antes que el mío Oye Alonso No sé si alcanza A ponerte los claxon Porque no sé Si tengas el video Pero si no lo tengo Te lo pongo lunes Si lo tengo Si te lo pongo hoy Gracias por tu preferencia Recuerden Siguen marcando Porque tenemos pase doble Para el concierto De Marco Antonio Solís El buqui 793113345 Solo di Quiero ir al concierto Tu nombre Y al finalizar Lo vamos a regalar Vámonos a la siguiente rola Y esto es broche de oro Señores Una petición que me hicieron Desde ayer No te vayas Esto continúa Uh, 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 uh Dame mis lentes Dame mis lentes Porque no veo bien Miren amigos Cejitas no me quiere dar Mis lentes Cejas ¿Vas a dar consejos O qué onda? Miren ahí están mis lentes Miren Mis lentes Los extraño Es que no veo bien Amigo Ven a dármelos Oigan Quiero felicitar A mi compañero El Tilly Que está cumpliendo años Tilly 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 Ah no está Bueno ahorita que venga Me dicen Y todos le cantamos Las mañanitas Es que amigos Feliciten al Tilly Porque es bien grinch Le digo Oye Tilly Cumples años Y me dice No, no cumplo años Entonces ahorita que llegue Le ponen las mañanitas Le ponen las mañanitas Y la bailamos Es que no está Salió Eh cejitas Dame mis lentes Miren Me llegó esta cajita Y yo dije La voy a abrir al aire Pero no me resistí Y la abrí Y la abrí antes de tiempo Ándale Quiebrale los vidros Bueno les voy a enseñar ¿Qué quieren ver Que hay en esta cajita? Sí Dame mis lentes Así me han perdido Muchas cosas Miren Ey ey Aguas eh Que se me anda saliendo Todo el asunto Gracias amigo Ay ahora si ya soy Ale Que no era Ale Oigan Es que esta blusa Como que está muy escotada ¿Verdad? Ando muy pelada hoy Déjenla la subo Ya Ok Me llegó esta cajita Y venía una carta Pero obviamente la carta Pues la voy a leer yo solita Porque dicen cosas así De que sus gustos Y todo eso Entonces eso pues no lo voy a leer Pero me llegaron dos cosas Que me encantaron Porque yo desde hace un chorro Quería unas de estas Porque ya ven que yo hago shows En las fiestas Y yo siempre había soñado Con tener estas pinturitas Miren Son como tipo para Como hacer body paint Para hacer de las pintacaritas Y todo eso Y me mandó un chorro de colores Muchísimas gracias Me encantó Ya voy a tener más maquillajes Para mis shows Me gustó mucho Y luego venía este estuchito Y traía un reloj Miren Que bonito En rosa Porque ya saben Que a mí me encanta El color rosa Y venía este reloj Que me súper súper encantó Y quiero agradecerte Marco De verdad Muchísimas gracias Espero que en la noche Veas el programa por Skype Para que veas Que ya recibí tu regalo Desde el DF Muchísimas 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 gracias Un besito Mira Ahí está Más que me queda súper grande Le voy a quitar el labones Le voy a quitar el labones Para que me quede así chiquito Como cuántos Le ando quitando Unos cuatro más o menos Me encantó mi reloj Muchísimas gracias Por todos los detalles Que tienen para mi persona Muchísimas gracias Y aquí voy a poner mi regalo Que me encantó La verdad Ya lo había visto Soy una tramposa Lo sé Chicos Vámonos al consultorio De la Morchis Y ya tenemos Los primeros casos del día Comenzamos Y el caso Ya me fue infiel Pero yo creo que Desde el momento En que él está diciendo Cosas que a ti te lastiman Ahí está haciendo el mal Porque si sabe Que a ti no te parece Y ya se lo dijiste Y lo sigue haciendo Se me hace como que Una falta de respeto Yo en tu lugar ¿Qué haría? Híjole Es que es difícil No puedo decirte En tu lugar Porque como yo no estoy casada No puedo decirte Pero por ejemplo Si un novio mío Lo haría eso Yo te podría decir Yo ya no andaría con él Porque no soportaría Que haga algo Que a mí no me guste Pero aquí es diferente Porque tú ya estás casada Y en un matrimonio No es como un noviazgo De que ya no te quiero Te corto y bye Porque aquí es un matrimonio Que tú prometiste Que tú juraste Amor Para toda la vida Y todo Pero tampoco se trata De estar con una persona Que te lastima O sea que te haga sentir mal Porque tú Las mujeres somos como muy No me dejarán mentir ¿A poco no chicas? ¿No les pasa que a veces Andan con un ánimo Hasta ribotota Que andan felices Y que Sonriendo Y al día siguiente Andamos llorando por todo O andamos tristes O andamos en nuestros días No sé Como que las mujeres No que seamos bipolares Pero a veces tenemos Muchos altibajos Y luego de repente Te hacen esas cosas Pues uno siente que estalla Entonces yo lo que te recomiendo Que hagas Es que le digas Mira Yo ya te lo advertí Ya te dije Que no me parece Que hagas ese tipo de cosas Y lo sigues haciendo A la próxima vez Que yo vea Que tú estés haciendo Este tipo de cosas Voy a tomar decisiones Voy a tomar decisiones Ya más Más cañonas Más determinantes Es decir Puede ser Que me arte De esta situación No hagas que me arte No hagas que me fastidie No hagas que Ya no quiera estar contigo No hagas que se acabe Todo este amor Que siento contigo Con tus actitudes O sea Tú háblele así Para que él vea Que estás realmente molesta Porque si nada más dices Oye mi amor No hagas eso La neta me cae mal Pues lo vas a seguir haciendo Pero en cambio Si tú seriamente le dices Oye sabes que No me parece ¿Lo vas a seguir haciendo? Dime si lo vas O sea que te vea molesta Para que vea Tu enojo Yo creo que si él ve eso Ya no lo va a hacer Porque va a decir No capaz que me deja O capaz que se va de la casa O capaz que me corre O sea ya lo va a pensar Un poquito más ¿No? Digo No es algo tan Tan, tan, tan grave Porque no No lo has cachado De que con una muchacha Ni nada Pero la neta Si es muy molesto Para uno de esposa Bueno yo no soy esposa Pero para una esposa Que le ande escribiendo A otras chavas La neta Si a un novio Yo mandalo Cuando ¿Qué te pasa? ¿Por qué le pones? O sea Imagínate tú Que eres la señora De la casa Que ya tienes un hijo Que pues no Oye no se vale Yo te comprendo Yo te entiendo Como es tu angustia Pero díselo Manifiestaselo Para que él También tome cartas En el asunto Y deje de hacer Esas cosas Que la verdad Te lastiman Chicos Cuiden mucho A sus esposas De verdad Cuídenlas mucho Porque luego Hacen cosas Que por un momento De pasión Un momento De que se les hizo Alguien bonita Al rato eso se pasa Y pueden perder Un matrimonio bien bonito Una familia Cuídenla por favor Vámonos con el siguiente caso El siguiente Yo creo que tú Tienes que aclarar Las cosas Tanto con tu novio Como con tu prima Porque No sé Si tu prima Le guste O lo vea como amigo Ahí no me dijiste Absolutamente nada Pero yo creo Que lo mejor sería Es de que tú Le digas a tu novia A ver ¿Qué onda? ¿Por qué no vienes A buscarme? O sea ¿Por qué hasta dentro De dos semanas? Ahí no entendí Si él anda fuera De la ciudad O cómo está la onda Pero tú no creas Que lo que te dice tu prima Y luego lo que te dice él Y vas a andar así Como el teléfono descompuesto De que te dijo Y me dijo Y así te van a confundir más Yo creo que lo que deberías De hacer es aclarar Las cosas de frente No por teléfono Ni por mensajito Oye ¿Qué está pasando? Mi prima me está diciendo esto Aclara las cosas Porque tú sabes Si tu prima es sincera o no Porque tú sabes Cómo es tu prima Porque a veces podemos tener Gente que dice chismes Sin ser ciertos O a veces tú puedes pensar Que tu prima Tiene la razón Por ejemplo Yo tengo una prima Que ella lo que me dice Yo la voy a creer Porque es una prima Súper linda Súper leal Y súper todo Que sé que jamás Me traicionaría Pero yo no sé Cómo sea En este caso Tu parienta Si realmente sea sincero O no Eso solo tú lo sabes Porque es la que tiene El contacto con ella Pero habla las cosas de frente No lo aclares por mensajes Porque siempre por mensajes Uno Tú puedes poner un ok Y tú lo ves como Ay me puse ok O ay es ok O sea Uno como que No capta a veces Los mensajes Igual que como hablar Yo digo que lo mejor Es lo hablado Y el último caso Dice Ya no hay último caso O ya era el último este Fíjense y todo Pero todo tiene un límite O sea tú ya te arriesgaste Tú ya le dijiste Y él ya te tomó una decisión Y te dijo Es que yo nada más Te puedo ver como amiga Y tú viste que cambió Yo pienso que cambió Porque quiso marcar la distancia Para que tú no confundieras Entonces Al momento que él te trató Otra vez bien Tú otra vez dices Le quiero volver a decir Pero qué caso tienes Si tú ya le dijiste Y él te dijo Que no te puede ver Como algo más que una amiga Sé que es doloroso Lo que te estoy diciendo Y sé que es triste Porque tú lo quieres Pero ¿Qué caso tiene A que le digas Y que él te vuelva a rechazar? No es justo para ti Entonces Yo lo que te recomiendo Es que Si de plano No puedes con ese sentimiento Te alejes un poquito Un tiempo Para que Para que aprendas A verlo como un amigo Yo creo que la distancia Es el mejor aliado Para poder Olvidar o superar A una persona Yo te recomiendo Que no le vuelvas a decir Porque te estás arriesgando A que él te pueda dejar de hablar Él está siendo al menos sincero Y te está diciendo Que no te puede ver Como algo más Mira hermosa Hay tantos niños En este mundo Y uno de ellos Créeme que se moriría por ti Solo abre los ojos Y date cuenta Y date otras oportunidades No te claves Con la misma persona Que esa persona No está en la misma En el mismo canal Que tú O sea Él trae otras ondas Tú traes otras ondas Y pues Ahí ya no se armó la cosa Ya no puede haber nada Ok chicos Tenemos por aquí Un videito Y pues Fíjense que tenemos Nada más Y nada menos que A Lonely Vamos a ver este videito Y regresamos Porque tenemos muchos tuiteros Y muchas sorpresas más No te vayas Pues ya estoy de regreso Y voy a leer Algunos saluditos Antes de irnos A los tuiteros del día Tengo algunos saluditos En Facebook Recuerda Si me quieres seguir En mi página Es Aush Ale Arratia Solo dame un likecito Para llegar a esos 40 mil seguidorcitos Ale hermosa Nada me gustaría más Que ganarme los boletos De Marco Antonio Pero a verlo Sería el mejor regalo De bodas Porque estamos a un mes De nuestro primer aniversario De bodas Saludos Wendy Pues te recomiendo Que hables en este momento A nuestra línea directa Ahorita lo voy a poner en pantalla Recuerden Antes de terminar el programa Estaré regalando los boletos Solo es un pase doble Créanme que a mí Me gustaría regalárselos A todos Pero todo el mundo Me manda mensajes De que Es que mi mamá Quiere ir Ale es tu fan Y no sé qué Yo por mí Se los daba A todos hermosos Y hermosas Pero obviamente Yo tengo una producción Que a mí me piden Que sea por llamada Y yo tengo que obedecer Para que todo sea justo Por igual ¿Verdad? Entonces les pido Por favor Que marquen Para que participen Marquen muchas veces Para que puedan Tengan más posibilidades De ganar Suerte para todos Y ojalá que gane El que más tenga ganas De ir al concierto Ale, buenos días Te ves bonita Ponme el video Ese de nuevo Aprenderé a vivir Please Para Dice Es para mi ex novio Jesús Vicente Que todavía lo extraño Muchísimo Y a veces sueño con él Y a veces lloro Y me da rabia Porque por culpa De una chava Creyó lo que le dijo Y la verdad Me sigo sintiendo mal Ayúdame Ay, qué triste Que me digas eso Pero yo no La verdad No puedo creer Que mucha gente Sí, crea los chismes Eso es lo peor Creer en chismes Él debe de confiar En ti, hermosa Está mal Que no haya creído En ti O sea, tú no te sientas mal El que se debe sentir mal Es él Que creyó en un chisme Y no confió en ti Qué mala onda Lo que me dices, hermosa Ojalá que Se aclaren las cosas Y el video Creo que lo puse ayer El de CD9 Sí, de hecho Sí puse ese, ¿verdad? Fue ayer ese video El que puse Pero pues Hay que estar pendiente Hermosa Igual Y te lo vuelvo a programar ¿Cómo no? Ale, no seas mala Pon la canción del taxi Ya que tengo mucho pidiéndotela Y no la pones Leti La dejé de poner un tiempo, Leti Porque me regañaron, la verdad Porque me decían Que todos los días la ponía Y me regañaron Ya, ya Tú y tu taxi Me dijeron Pero ya tiene mucho Que no la pongo, ¿verdad? Ya, ya la podemos volver a poner Yo digo que sí, Leti Y me regañaron Dicen que todos los días la ponía Y que los iba a fastidiar Ale, ¿cómo se llama la canción? Mando saludos para Alejandro Rivera Y saludos al pollo Chaparrita ¿Cuál canción, Chaparrita? A ver si me puedes decir cuál, mi reina Ale, mándale saludos al Bliquer Que ayer vino a visitarme Y mándales besitos a mi baby Adrián A Luis Gerardo Que todos los días te ven Un besito para los dos Ale, manda saludos Hoy nueva en esto Marijó Ale, puedes nuevamente Mandarle saludos A Víctor Manuel Salas Fragoso Porque ayer no lo pudo ver Tú siempre Muy hermosa Te ves súper bonita Ay, ocho mil Ay, Acerete Es una princesa Ojalá que ahora sí lo haya visto Su saludo, ¿verdad? Ale, dice mi esposo Que le mandes un beso Saluditos Que es tu súper fan Siempre Te ves Se llama José Ulises Villegas Y trabaja En el establo De elegido El Fénix Un besito Liliana Saludos a tu esposo Con todo mi cariño Y respeto Saludos para ti Se ve que es solo un matrimonio Que se llevan bien lindo Felicidades por eso Ale, pone el video de lágrimas De Dulce María y Julián Me encanta Verónica Cerrola Ale, nada más saludos Para Ana Rangel Para mi persona favorita Andrea Juárez Que está aquí conmigo Muchísimas gracias Hermosa como siempre Mónica García Eres una hermosa Te ves guapa Nada más saludos Para todos los de Arsina Ale, mándale saludos Para Alejandro Rivera Y dile que lo amo Ale, saludos para mi novio Neto Que hoy cumplimos 10 meses Y que lo hago muchota Y también mándale un beso Saludos a Leslie De parte de Mili Un besito Ale, mándale saludos Para mi sobrina Abril Hernández Y por la canción de El Taxi Ale, mándale saludos A Brandon Samarripa De parte de Alex Cruz Ale, soy nueva en esto Mándale saludos Para Alejandra, mi hermana Y para mí te quiero Hoy luces muy linda El día de hoy Felicidades a mi hermana Que mañana es su cumpleaños Ale, buen día Saludos para Jacqueline Que nada más está acostada Viéndote de parte de Lázaro Raimundo Mándanos besos Los adoro Ale, pasa a las Hatch Ex de verdad Me mandan una foto Ale, pasa la foto De una gran amiga Que la volví a ver otra vez Me alegró verla Eh, dice Se cambió de secundaria Y vino a visitarnos El lunes sale la foto Hermosa Ahí para Pamelita Sale la foto Y la de Chaparrita También Ale, ponle a mi anita A mi mamá Que está cumpliendo años De parte de Lucero Ale, estoy enojada Porque mi esposo Eduardo Maldonado No quiere levantarse Que hasta que se acabe Tu programa Eres amor platónico Violeta Eres un amor Saludos a tu esposo Ay ¿Qué podemos hacer Al respecto señor? ¿Qué puedo decirte yo? ¿Por qué no se quedan Los dos acostaditos Así viendo el programa Y luego cuando se acabe Ya pensarán En qué hacer el día de hoy Es viernes Hay que disfrutarlo Oigan pues A todos mis cumpleañeros Incluyendo a mi Tilly Pónganme las mañanitas Muchachos Y para todos los que estén cumpliendo años Esto va para ustedes Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Y ya los pajaritos Cantan La luna Ya se empezó Sí, sí, sí Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y títale a gatita Lo cuento para ti Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Como una lombriz Que no se escucha Gracias Me quiero aventar todas las mañanitas Pero no se puede muchachos Ya, ya aburrí Vámonos mejor a la siguiente rola Camila Marco Antonio Solís Pero nos vamos primero a Twitteros Ronda number one Se me andaba olvidando Tweet, 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 tweet Tweet, tweet, tweet Chicas pues ya Esta fue la primer ronda de Twitteros ¿Y qué creen que tenemos a continuación? Obviamente como Marco Antonio Solís va a venir Y como estamos regalando boletitos Sigue marcando Recuerda que antes de acabar el programa Diremos el ganador o ganadora de los boletos Por lo pronto nos vamos a ver a MS Piénsalo ¡Woo! ¿A dónde me salió Camila? Enamorado del amor Saludos guapa Te quiero Mariquiruz Yo te quiero muchísimo más Mario dice Ale, ¿cuál es el número del estudio Para regalar boletos? Para CK De CK no tengo mi vida Solo estamos regalando de Marco Antonio Solís 793-1133-3435 Recuerden Van a entrar a la urna Y antes de acabar el programa Sacamos al ganador ¿Verdad? Saludos Puedes poner la rola de reg Si te vas a ir De parte de Alán Mi vida Dame tiempito Porque tengo algunas peticiones Y vamos a complacer a todos ¿Verdad? Buenos días Te amo Ay, mi vivita Yo también te super adoro Miguel dice Ale, hermosa Pasa la foto de mi hermana Nunca se pierde tu programa Y quieres ser como tú Está divina Y dile que el lunes Va a aparecer la fotografía Para que esté muy al pendiente Del programa Un besito para ella ¿Qué pasó, pollo? ¿Qué quieres, pollo? Eres muy payaso, pollo Eres muy payaso Señores, vámonos a un video Saludo Vamos a ver qué dice la raza Venga Hola, amigos Saludos para mi mamá Y para mí Que está conmigo cuidándome Mientras me recupero Y mándales saludos A mi novio de parte de Fernanda Un beso para ti, princesa Ale, hermosa Se ve que estás muy feliz Porque es viernes ¿Me podrías programar La canción de J Balvin? Yo lo dije Por favor, princesa Claro que sí, Cecilia Dame chancita Ale, por las mañanitas A mi princesa Que hoy está cumpliendo años Se llama Natalia Santos Arguil Y dile que la amo muchísimo Aparte de Rosa Natalia Ahí están las mañanitas Para ti, princesa Y señoras y señores Nos vamos por el duelo ganador Recuerden que tenemos Duelo retro Y el ganador De este duelo retro Es el guapísimo de Nigga Y con esto nos despedimos De Piedra Negra Y Sky Pero regresamos En la Comarca Lagunera Con nuestro amigo Efraín Castillo Que viene a entrenar Su nuevo video Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!